Estuvo mejor esta, eh? Buenísimo Me ha sacado a mis pegues para pegar En el interior, si, salía del toque, bien, recto Cuando Luciano decía que no podía volar, mira Todavía no puedo volar, güey Mirá, mirá Niro, vas a chocar con algún avión de verdad, eh? Sin manos, sin manos, dice Pero a donde está? Dos mil metros arriba Ahí le corté el motor Si Hacelo vos Hacelo vos No, no, no No, no, no 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 No No, no No No, no No Si no hubo una vez que acusó el estado, no es un trigo. Si. Se llama la campera en el auto. Este muchacho me parece que en cualquier momento se viene con una nave espacial y le veo pinta de astronauta. Me voy al monte a ver qué. Se va de arriba, arriba la luna, te va abajo. Bueno, pero no se va... Me parece un poco. Se me cae otra vez. Se me cae otra vez. Basta un motor. No, yo me acuerdo cuando tenía 16, pero era 16. Estábamos todos así. Bueno. Si, salgan del medio. Cuidado. Si. Para ramar, para pasar así. Venís muy alto. Pregate la vuelta. Venís bien, ahí va, ahí va. Motor, 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 motor. Bien, bien, bien. Mejor que yo, yo le tiraba al agua. Como allá. Uy, se fue a la mierda. Agarralo. Voy a... A la mierda. Bueno, bien. Por un metro, eh. Por un metro, eh. Por un metro, si. No pasa nada. Es un chiquitito así. No pasa nada.